¡Hola! Aquí Infine87 y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Comencemos. ¿Durmió bien el maño mayor? Estaba bastante ansioso que no fui capaz de dormir. Ellos dijeron que era el sobrino del señor House, ¿cierto? Es muy diferente a él. Es más calmado y reservado. Esta es mi primera experiencia en una larga marcha. Mi padre también fue un guardaespaldas y falleció hace varios años cumpliendo sus deberes así. Ese es el porqué estoy más nervioso de lo usual. Señor House, dijo que sería el primero en morir si algo salía mal. Así que personalmente me enseñó algunas técnicas de cultivación. Pero también me fastidiaba un poco y me dijo que no flojeara durante mi entrenamiento. Aún estoy agradecido por lo que hizo. ¿El señor House lo hizo? ¿Cuál fue esa técnica de cultivación que el señor House te enseñó? El mayor ozobo, el mejor. Fue la técnica de las tres fundaciones. La llave de esta técnica de cultivación es que si soy paciente y persevero con ella hasta el final, me ayudará a guiarme en el camino de convertirme en un maestro marcial. Incluso cuando todos dijeron que no tengo talento y que debería parar de aprender artes marciales, el señor House fue el único que entendió mis sentimientos y se hizo cargo de mí. Ese es el porqué estoy practicando lo mejor que puedo. Espero que el señor House esté a salvo. Buu, si algo llega a suceder, asegúrate de estar a mi lado. Oh, vale. Este hermano mayor está cargando una espada. ¿Será que es una persona fuerte e independiente? Quiero decir, si algo llegara a suceder, ¿no sería más seguro apagarme a la brigada de hierro? Yo pienso que no. Ah, así que también lo notaste, hermana mayor. Ese hombre comparado a los otros guardasparas de aquí está a otro nivel. Hay algo raro sobre su ki. Es como si no estuviera, pero está al mismo tiempo. Estas que tienen unos instintos salvajes. ¿Cómo debería vivir mi vida desde ahora? He estado viviendo mi vida dedicándola a perfeccionar mis artes marciales. Y ahora lo único que quiero hacer es encontrar al señor House y a... House y a... House y a... House y a... Pero, ¿qué debería hacer luego de encontrarlos? La Sexta Celestial del Norte. ¿Vengarme de la central de la Alianza Celestial? ¿Ese es realmente el mejor camino para mí? ¿O sería mejor solo continuar mi vida con alguien que no existe en este mundo? ¿O sería mejor solo continuar mi vida con alguien que no existe en este mundo? Estoy seguro de que mi padre prefiriría que abandonara cualquier resentimiento que pueda tener. Y vivir una vida apropiada, libre de cualquier preocupación. Referencia del primer capítulo. Primero o segundo capítulo. Sin embargo... ¿Seré realmente capaz de hacer eso? Cuando la sangre de mi corazón hierve con esta ira. Padre, no sé lo que debería hacer. ¡La vanguardia se detiene! ¡La vanguardia se detiene! ¡Cruzaremos el río a Uman dentro de cuatro horas! Uman significa Valle de las Nubes. Hasta entonces nos dividiremos en dos grupos y tomaremos turnos para descansar. El primer grupo deberá comer primero, mientras el segundo grupo cuidará de los carruajes. El segundo grupo obtendrá su descanso cuando el primer grupo vuelva de comer. ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¿Qué le puedo ofrecer hoy? Algo simple y llenador sería genial. ¡Oh! Entonces conozco la comida perfecta para usted. Pienso que disfrutará nuestro mis de cerdo afreído. Tendremos lista su orden tan pronto como podamos. Se ha enamorado, ¿eh? ¿Estás interesado en ella? ¿Se ha enamorado? No, hermano mayor. ¡Mierda! Me muero de hambre. Aquí está su orden. ¡Wow! También podemos obtener algo de carne y también asegurarse de traer un montón de bebidas. El renombrado mis de cerdo afreído de la taberna de la playa del sur ha sido servido. ¡Wow! Se ve súper sabroso. Mi nombre es Sorryu. Han Sorryu. ¿Cuál es tu nombre, hermano mayor? ¿Hermano mayor? Bueno, mi nombre es Jao Munzu. Oh, así que es el hermano mayor Munjun también. Es un guardaespardas. Eso es genial. Si necesito que me proteja luego puedo ir a buscarlo a la tropa de la compañía mercante del dragón blanco. Por supuesto. ¿Promesa del meñique, vale? Sí, lo prometo. Puedes venir y preguntar por el gran Jao. Estaré ahí con usted ahora mismo. Bienvenido. Ojo, parece que son estudiantes del monasterio Gondó. Y ese chico de allí probablemente es alguien con un alto estatus. Ese es el por qué el monasterio usualmente no suele enviar a sus discípulos al exterior. Las únicas veces en las que hacen una excepción es si logran tener un alto dominio en sus artes marciales. O si son al menos discípulos de primera generación. ¿Serán amables o serán malvados? Yo espero que sean amables, la verdad. No se ven malos. ¿Estás celoso de él? Wow, es realmente bueno. Nah, no del todo. Estoy satisfecho con ser un guardaespardas. Mi padre una vez dijo. Aunque estemos siendo contratados por nuestros trabajos. Nuestro deber es proteger la vida de nuestros dueños al igual que sus pertenencias valiosas. Bien dicho. Por esta razón la gente tiene una tremenda confianza en nuestras habilidades. Y no pueden evitar confiar en nosotros. Ya que nuestras vidas están basadas en llevar una honesta y humilde vida. Creo que no hay otro trabajo más magnífico que este. Tuviste un padre muy honorable. ¿Quién es el que cocina a este lugar? Trae tu trasero aquí. Bueno, empezamos mal, ¿eh? ¿Dónde está el cocinero? ¿Está ignorando mis palabras? ¿Cuál es el pro? ¿Hermano mayor? Joder, qué tartaza la da, ¿no? Con la comida. ¡Papá! Así que fuiste tú, Jaúl Tiumium. Mientras comía tu comida, el futuro heredero del monasterio en Gondon. Nuestro prodigio, Seol Gond, se ha quebrado un diente. ¿Esta es tu forma de vengarte de la gran familia del monasterio, Gondon? Un poco más monesone. Mis infinities, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.